La queja de Paulina de Allende Salazar polémico despido, ando como narcotraficante. Paulina de Allende Salazar sigue dando que hablar luego de su polémico despido de MEGA tras cometer un error. Recordemos que la periodista se refirió al suboficial Daniel Palma como Paco pero se corrigió a sí misma a los pocos segundos. Sin embargo, sus dichos generaron la furia de carabineros de Chile y del público que realizaron miles de denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión, CNTV Chica. De esa forma, la comunicadora ahora contó que su error no solo le costó su trabajo, sino que ha tenido que vivir varias incomodidades desde entonces. En una charla en la Universidad de Diego Portales habló sobre su despido del canal de televisión y lo que ha tenido que sufrir desde entonces. Y es que su problema con la institución de carabineros llegó a mayores al parecer. En algún minuto vuelvo a ver mi WhatsApp y me aparece que no puedo, que he intentado mucho entrar a mis WhatsApp. Partió contando Paulina de Allende Salazar pese a que en primera instancia pensó que se podría tratar de algún tipo de estafa. Pronto se dio cuenta de que habían intervenido su teléfono. Nadie le había pedido plata a nadie. Nada. Lo concreto es que me quedé sin mi red de apoyo cercana. Actualmente el WhatsApp es como una continuación de nuestros dedos. Cortaron eso por muchos. Muchos días. No pude hablar con mi red de apoyo, relató la comunicadora según Radio ADN. Pese a sus intentos por recuperar su aplicación de mensajería, esto fue imposible. Se generaron algunas suspicacias, entonces ese teléfono no se ocupó más, así que ahora ando como narcotraficante, con dos teléfonos, aseguró la periodista. Pablo, arroba J Pablo Reich, april 26, 2023. Por otro lado, hace un tiempo la misma Paulina de Allende Salazar contó que le habían llegado varias amenazas y muchos mensajes atacándola a través de su número personal, que fue publicado tras el incidente.